Acá está, chubúfer de quinche en caja laberíntica y ahora vamos a ver cómo suena, vamos a ver cómo se mueve y a ver lo que hace Cómo suena, cómo suena, esto me gusta a mí Hola amigos, cómo están? Bien, bueno, me alegro mucho Hoy estoy súper contento, estoy en un upgrade de contento porque estoy de vuelta acá en el local Estamos a puerta cerrada porque no podemos abrir, solo podemos vender por delivery Pero bien, no importa, haciéndole frente a la adversidad Muchas gracias a todos ustedes los que han consultado por cotizaciones desde otros países Bien, ya han empezado a salir los primeros pedidos También hemos mandado lo que han pedido de merchandising también Bien, si vos querés recibir en tu país un CD y un colgante 25 dólares pagás el envío y yo te regalo el colgante y el CD Bien, tengo 10 de esos para mandar Como ya saben, el canal es para mirar con tiempo O sea, son videos que no son explicativos Si vos querés cómo conectar un driver, un Twitter o tres medios en un amplificador Este no es el canal, este es para sentarse y mirar tranquilo Hoy te traje un video de Paspadito Así que vamos a estar con mucho ritmo, con mucha calidad de sonido, fuerte y claro Así que Paspadito es el protagonista del video de hoy Yo fui Paspadito y ahora quiero SQ Gracias por estar ahí amigos Vamos al momento Paspado Este video lo mandó Marco Alvarado De Córdoba Capital, Argentina ¿Qué tiene ahí? Un chubufe roca Un chubufe roca de Córdoba Capital Y ahí se hubo un amplificador sublito Y qué bueno Un B-52 y un bomber de 5 días ¡Qué bueno! Todo lo que me gusta a mí, calidad Ajustado con... Ajustado con la computadora Terry Mendieta De Loja, Ecuador Advertimos a todas aquellas personas con problemas en su órgano auditivo ¡Somos los MIRNAE! Abrir espacio por favor Que buena música, que buena música Buenísimo Me encantó, me encantó Este video lo mandó Luis Torrenegra De Santiago, Panamá De Santiago, Panamá La música instale Mirá Los agudos a los bordes tiene Twisten y drivers a los costados Bien, bien Y los tres medios ¿Cómo conectamos los tres medios? Chubufes de Cajaturo Los chubufes de Cajaturo Este me gusta, este me gusta Black Tower, Black Tower Me ven linda la terminación, eh Lindo los colores Me gusta, me gusta Iván López Enciso Cabra del Santo Cristo, España ¿Pero qué es esto? No entiendo nada yo Está buenísimo ¿Cómo llena? ¡Es la ni fuerte! Dando marcha acá filmando Me pegué en la cabeza con el cable de la ropa de la abuela Casi le rompo todo Sergio Orozco De Morelia, Michoacán Buenísimo, buenísimo El amplificador en el asiento tiene Uy, el chubufufer Uciel Foster De Wasabi Sinaloa ¿Cómo se escucha? Te deja chordo este Dejamos chordo a todos los vecinos ¡Vamos, vay! Buenísimo sus videos, amigos Manden más videos Les dejo el link en la descripción Vamos saliendo Vamos saliendo los videos Que están en marzo Así que A subir videos y esperá Una cosa tengo para contarte Que es acerca del primer video Que puse en el video pasado Ahí se muestra Una exposición de autos Donde hay autos bajos Gente gritando Mostrando motores Y de cosas Y habrán pensado ¿Qué tiene que ver eso Con el video de SQ Que estamos por mostrar ¿No? Pero bueno Como la persona lo subió Yo lo pasé Y puse más o menos Lo que me pareció Que podía ajustarse Al momento SQ Y ustedes vean Lo que esa persona Me escribe ¿No? Lo que esa persona Escribe en los comentarios Lo quiero compartir Con ustedes ¡El Falcon! Ese video Fue hace un año Recuerdo que me fui A dar una vuelta Y lo dejé A mi amigo Con la música Sonando Y se escuchaba lindo Volví Y me dijo Que varias personas Fueron a ver Y preguntar ¿Qué era lo que tenía En música Que se escuchaba Tan bien? Hace un año Empecé a escuchar Calidad Ahora tengo Un corso A tres puertas Y trato De que se escuche Mejor Gracias a todo Lo que aprendo Mirando tus videos Siempre que miro Tus videos Los escucho Con un auricular Pioneer Digi Y la verdad Que me encanta La calidad de sonido Y escucho muy bien Y me encanta La calidad de sonido De tu auto demo Gracias Gonza Por todo lo que nos enseña Seguí así Abrazos La verdad que Para esto Para comentarios Como este Vale la pena Todo el esfuerzo De días editando De días grabando Y lo que hago Por ustedes Gracias amigos Chubufer Digital Design En caja de quinche Chubufer de quinche Esto suena Esto es calidad Esto es fuerte Y claro Y a ver ¿Qué más? ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Qué bueno! Digital Design De 2500 Esto es supulenta Esto Esto es fuerza De verdad Esto es fuerte Y calidad Dale rosca Dale rosca Dale la ganancia A tres cuartos Que explota todo Así se calibra La ganancia Dale para arriba Dale para arriba ¡Ah! ¿Y este cable? ¿Qué cable? Esto es muy caro ¿Qué cable? ¿Ese cable tan caro? No Ese cable es muy caro Hay que ponerle El cable común Nomás El de ferretería El de soldadora Ese cable caro No Este es un boludo Usando cable tan caro ¿Y qué tenemos acá? Didi Audio Didi Audio SC Super Carbón ¿O qué es SC? Didi Audio SC A ver ¿Qué es esto? ¡Ah! Super Charger Quiere decir SC Paspadito Super Charger Como yo dije Yo sabía El 18 Redline Y el 18 Madinusa Que chubufufer Que chubufufer Y acá que hay Un driver Que bueno El driver De Didi Audio Esto suena fuerte Esto es lo que a mí me gusta Esto es lo que a mí me gusta Fuerte y claro Música con calidad Esto es calidad de sonido Esto es calidad de sonido Mirá Ahí está Calidad 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 Ahí está la computadora Donde cualizo con calidad Digital Design de 18 Que chubufufer Que chubufufer Más Dale Más A ganancia Dale más ¿Viste cómo clipeó? No Ahí sí ¿Viste? Bueno Amigos Ya saben Tengo todo esto Para vender Tengo todo esto Para ustedes Gracias por el buen humor Gracias por tomarte las cosas Con alegría Gracias por estar ahí Hago esto por vos Si sos un experto Y un especialista Avanzado En calidad de sonido Y no te gustan Los videos De paspadito Cuando veas La portada La miniatura Un video Paspado Pasatelo Pero no vengas A criticar De que no te gusta O de que es una cagada El canal Acá incluimos a todos SQ del tope de línea Y la gente que viene de abajo También la incluimos Mandame tu video Te dejo todos los datos En la descripción Si te querés poner en contacto Conmigo Para preguntarme Alguna cotización Te dejo todos los datos En la descripción Tenemos precios internacionales Y estamos en liquidación Nuestro país Está pasando Muy muy mal momento Y tengo muy buenos precios Para vender en otros países Así que Vamos Vamos todavía Vamos todavía Si te gustó el video Suscribite al canal Activa la campanita Que te avisa de los videos Así no te perdés ninguno Miralos todos Miralos hasta el final Dame un like Dejame un like Si te gustó Mandame tu video Que lo sacamos Installer No es un autoradio Installer Es donde vive La calidad de sonido Y es donde vive Paspadito Y donde vive El SPL Y el sonido fuerte Con calidad También vive en Installer Vamos Installer Que no estamos muertos todavía Y que pelea Gracias YouTube Por todo lo que me das Gracias por un video más Chau amigos Chau 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 Gracias por ver el video.